Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson Devil La partida lleva casi dos minutitos empezada Estaba enchufando la webcam que mi mujer me la robó ayer Bueno, creo que además voy en grande, muy grande Nos toca la 1903 Hammerglass Madre mía, que me veo yo enorme a mí mismo Y diréis, Tyson, ¿te ves a ti mismo cuando grabas? Pues sí, eso parece, chicos Un segundito que vamos a ajustar un poquito la webcam Para centrarme un poquito Mi GP todo horrible con el que me van a dar pesadillas Por cierto, si llegamos a 100.000 Suscriptores antes del 23F Que es mi cumpleaños Por Dios, se lanzó una granada, se me ha ido la pinza Espero que no mate a nadie, perfecto Si llegamos antes del 23F A 100.000 suscriptores Grabo un vídeo de Battlefield Uno vestido como una drag queen Bueno, de mujer y maquillado como una mujer Así que alguien quiere verlo Hay alguna fotito en Twitter Seguramente se suba uno antes en mi canal Porque perdí una apuesta con mi mujer y me toca hacer eso, ¿vale? Vamos a ver, señor médico ¿Cómo dispara esta pistola? Por Dios Recarga rápido Ven Ven, ven Que me ha quedado un tiro para darte No te pongas nervioso, ¿eh? No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Bien, lo malo de este episodio es que no me... Lógicamente, pues no vamos de médico Mierda, puto gas No me puedo curar y voy a dos de vida Tengo ocho balas Vale, pues nada Pues eso Me habéis entendido perfectamente lo que quiero decir ¿Verdad, chicos? El micro me lo voy a colocar un poquito mejor Y aparte la webcam me come un poquito de ángulo de visión de la cámara ¿Me estás diciendo que te has puesto, chaval, en palomas de guerra con un mortero? Te llaman el guarrio El guarrete en tu barrio, ¿verdad? Que guarro, por Dios Madre mía, ya hay que ser guarro Por la espalda me está dando alguien Que perros O sea, vente para acá, vente para acá Atira mi pistola Atira mi... No, no, hombre Por la ventana No, tío Si es que no había ni ventana, tío Si es que se han cargado la pared de la casa Decía yo, digo No me suena a mí que pueda entrar nadie por ahí Chico, date la vuelta Que te viene gente Y encima Ha llegado el resto de la patrulla a salvarle la vida Habéis tenido suerte Pero lo vais a pagar caro Porque esta pistolita La hardware Vamos a buscarle un camuflaje Que sea un poco más intimidatorio Porque... Ese como que nos mola El de Patton George Patton Venga Queremos el camuflaje de George Patton Nos ha molado el nombre A ver si George Patton trae más suerte Patton lo que has fallado Patton lo que has fallado Madre mía No puede ser Patton Tengo una excusa Muy, muy grande Le he puesto la foto en Twitter ¿Vale? Esta mañana No sé si este vídeo lo pondré hoy Y es que ahora mismo Estoy jugando manco ¿Vale? No es que lleve esta vez Ni muñequera Ni nada por el estilo Como otras veces ¿Vale? Directamente estoy jugando manco Porque ya me han descubierto Lo que tengo en la muñeca Después de 5 meses Que llevo de baja del curro ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo? Diréis Una subluxación del hueso cubital De la muñeca izquierda Con rotura parcial Del ligamento de la muñeca Más aparte Inflamación de todo el tema Del cartílago Y no sé si me ve el puntito Ahora mismo Porque me lo acabo de quitar Ese puntito que hay ahí A ver si la luz me deja Ahí Ese puntito Me han metido una aguja Por la muñeca Y me han inyectado Un tochaco así Ya que es el último remedio Para evitar pasar por quirófano Y que no me tengan que operar Que ya me han dicho Si me operan Me tienen que escayoler Hasta el codo Durante un mes completo Y luego hacer rehabilitación De la mano Cosa que sería Un gran putadón Todo hay que decirlo Pues me han inyectado Anestesia Más antiinflamatorio Es decir que Básicamente hablando No siento nada En la mano En esa muñeca O sea Siento la puntita De los dedos De la mano Pero que no siento nada más ¿Vale? Eso es lo que Ahora mismo estoy jugando Estoy grabando este episodio Manco Pero manco de verdad ¿Vale? No es que lo sea un justificante Ni tal Que lo es También ¿Vale? Por si veis que Manqueo mucho Pero es que es normal Y si me acaban operando Me voy a tener que pasar O aprender a jugar con mando O sea que voy a manquear Más todavía O sea que os vais a echar Unas risas Claro Por supuesto Durante esa época Tendré que dejar de hacer guía del canal Porque ya solo faltaba Un manco haciendo una guía ¿Sabes? Pues no Eso no No pega Vamos a ver este señor Que viene por aquí Se ha metido en la casa No Madre mía Que tiraco le he metido Vaya Medio abriendo la puerta Con el codo Ahí va Viene Aquí hay otro señor Oh Bueno Ese no me lo esperaba Ese no me lo esperaba La de tiros Que hay que dar Con esta pistola Para matar Chicos Ya sabéis que esto Me sirve esta serie Para probar todas las pistolas Para luego haceros guías Escojo una de ellas De momento hay que decir Que la Bulldog No me ha gustado nada Del resto No me había decepcionado Ninguna Pero esta me está empezando A decepcionar Por el rollo De la de tiros Que le metes a la peña Y no mueren Madre mía Madre mía No hay equipo enemigo Demante Madrecita La verdad es que Creo que hace esta pistola Mucho menos daño Que el resto Vamos a hacer una Breve comparación Porque yo creo que Esta pistola Es que hace menos daño De por si Vamos a ver Tasa de daño Menos de Aproximadamente 10 metros Hasta aquí arriba Vamos a ver El resto de armas Pues parece que hace El mismo daño Que el resto de pistolas Pero a menos distancia Como la M1911 En teoría Y tiene más control Pero Fijaros La M1911 Hace más daño Si Hace mucho menos daño Que el resto de pistolas Esa es la pistola Yo creo Más débil Aparte de la colibrí La señorita Harnell es esta Pero bueno Que le vamos a hacer No Hay que matar con ella Con una mano menos Bueno Puedo mover los dedos Mientras los puedo mover No pasa nada Me gusta a mi también El rollo de hacerme el manco Bueno Al final mi equipo Gana la partida Cosa que no me mola Me tiene una granada El flipado ¿Sabes? Madre mía Tío Y me ha matado El sniper del fondo Médico ¿Me ha visto? Sí Ahí está Con esa ayudita Que me ha hecho El sniper Ese compi Hombre ya Hombre ya Me vas a meter tú aquí A dispararme Ese médico Estaba aquí Se la han cargado Ya están tirando Madre mía Le he crujido a ese Que se ha ido por la ventana La puta Que guarra Yo pensaba que estaba Ya agazapando la esquinita Ahí en la estufita El calorcito Pues no Se ha tirado por la ventana Que mamona Eso no me lo esperaba Ha sido una buena decisión La que ha hecho el chaval Porque le iba a matar a Pipa Joder con los escombros Macho Los escombros Y el camperito del tejado Madre Ya le podían haber matado antes ¿Verdad? El enemigo ha mandado El pajarito Correcto Y el pajarito ha sido enviado Habría visto un icono De mortero Por aquí cerca Mírale 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 Donde está el guarro del mortero Hombre ya Ese era un enemigo Este es otro enemigo No, no, no No, no, no Malvado Malvado Me ha pegado un tiro Bueno, van 12 Y la palomita se ha quedado ahí abajo Vamos por ella Pero te quieres morir ya Hombre ¿Cuántos tiros te tengo que meter? Hombre Tres cargadores La virgen Sí Los dos primeros habré fallado ya a la mitad Pero no vea Me van a crujir Me van a crujir por ambos lados Me van a crujir por ambos lados ¡A cubierto! Me voy a poner la máscara Que este humo no sé si es amigo o enemigo Madre Una ratita tumbada en el suelo Este chaval se ha pensado que es un complemento del mapa Una alfombra persa ¿Vale? Del siglo VIII El enemigo ha enviado el pájaro No, 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 no Ahí está No me vas a enviar Vas a enviar tú una mierda Va a enviar Vamos Enemigos, 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 enemigos 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 que entre el humo y la máscara Me haga un lío Para ahí, para ahí, para ahí Le he visto Marcado Ahí está Para Papi Tyson Se lo lleva con la máscara puesta Para empatarse E igualarse la partida A 15 15, 15 Voy en positivo Y con anestesia en una mano Yo no digo nada Chaval, no te das la cuenta Que hay gente aquí, eh O fuera O arriba Uy, uy, uy La he liado, la he liado La he liado, la he liado La he liado, parda La he liado, parda Me he metido en la boca del lobo Cúbreme, chaval Buena cobertura Buena cobertura Aunque estoy más tocado Que Marujita Díaz En pleno combate Pero alguno me llevo Y ahí van dos Oh, tío Qué balazo me ha metido Ah, que ha sido el de arriba Siempre me mata el de lejos Siempre hay uno que está lejos Que me mata Antes que el que me encuentro De bocas De cara Es increíble, tío Yo no sé cómo lo hago Pero atraigo las balas De los enemigos más lejanos Porque los que están cerca No me dan Pero los que están lejos Siempre me dan, eh Es irónico ¿Verdad, chico? ¿Tiras una piña en serio? Pues toma Por tirarme una piña Guarro La paloma se va por ahí Madre mía, madre mía Cómo estoy volando cabezas Ahora mismo Y espaldas Homóplatos Vamos en positivo Mira, esto me ha tumbado Otra vez Ahora tenía complejo De roca Pero vamos yo Es que el tío El tío es acojonante O sea Es Mr. Metumbo Mírale Mr. Metumbo Eh, 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 eh Amigo Amigo mi cerebro, macho Que no te pueden donar Un cerebro Ay, ya voy a tener que ponerme En la lista Espera de trasplantes Bueno, a ver Que mi equipo parece ser Que va a lanzar la palomita O lo va a intentar Si me dejan de dar Los de las metralletas De los automáticos No uno, dos Uno por el uno Y otro por el otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Bueno, tú tienes excusa Porque estabas utilizando eso Madre mía ¿Me llevo yo el pájaro? Me lo llevo yo el pagarito Oiga Que me llevo el pagarito Y diréis Tyson, ¿por qué disparas Si tienes el pagarito? Lo haga puesta Para que dure más la partida ¿No? Pero bueno Da igual Lo que total Si se puede ganar Se gana, ¿no? A ver si le dais No lo derriban No lo derriban Y encima ganamos Madre mía El pajarito de la victoria Ha sido la artillería Creía que ha sido un tiro de pipa ¿Vale? Pero ha sido mi artillería Me lo iba a cargar también a ese Pero le ha caído a artillería encima ¿Qué le vamos a hacer? Se ha desintegrado No ha quedado ni el cadáver El macho Qué bueno ha sido Bueno Espero que os haya gustado La partidita A mí me ha encantado No ha estado nada mal Ese pajarito era un poquito manco Pero bueno Le podía haber dado Un poquito más de caña A todo hay que decirle A la 1903 Hammerlust O como se quiera llamar esta pipa Solo falta saber Si nos van a dar un Battle Pack Por lástima Por pena O Por inteligencia suprema Ya que sé Ya me invento los parámetros Aquí Entrega de Battle Packs Random 100% Que no nos toca Battle Pack Bueno No ha estado nada mal la partida Al final 19-20 Acabo en negativo Al final Tanto decir Y al final acabo en negativo Pero también es por la manquería Del episodio Que lo tengo anestesiado Y ya sabéis Darle al like Es gratis Nos vemos en la próxima Y sin anestesiar Y sin anestesiar Y sin anestesiar Y sin anestesiar Y sin anestesiar